¡Suscríbete al canal! Esta noticia por así decirlo fue publicada a las 6 de la tarde, en este caso en México son las 3 y medio de la tarde aproximadamente. Voy a proceder a leer, pero sin antes recordarles que siempre recuerda dejar tu comentario para seguir subiendo las noticias de cada mes, por supuesto casi de Terraria, ¿ok? Dice así... Estos Terrarios. Las cosas se ponen cada vez más calientes afuera y dentro del trabajo, desarrollo y la comunidad Terraria. El estado de juego de este mes está lleno de buenas novedades para todos. A medida que avanzamos durante los meses de verano en el cambio hacia el próximo lanzamiento para cada plataforma. Dicho esto, vamos a sumergirnos en lo último y lo mejor de todos. Entonces, vamos a ir primeramente, gente, con PC. PC Reloading, obviamente. Esperemos que todos se encuentren de alguna manera de mantenerse frescos, ya que las cosas, como el pana está muy fresco, ¿verdad? Ya que las cosas realmente comienzan a calentarse afuera. El equipo de Terraria PC ha seguido trabajando arduamente en soluciones adicionales, así como un puñado de cosas interesantes que se lanzarán en la próxima versión 1.4.1. Todavía tenemos una buena cantidad de trabajo que hacer ahí, pero definitivamente estamos haciendo un gran proceso. Y a continuación, gente, nos deja una imagen de las, si no se recuerdan, hace un par de meses les puse los trajes de vanidad que iban a venir. Que pues estos trajes de vanidad fueron los que concursaron de los, ahora sí que de la comunidad vaya, cada persona subía su traje o su vanidad, ¿verdad? Y de esas iban a ganar solamente 5, y aquí están las 5, ¿ok? Sabemos que una cosa de que todos estarán interesantes es ver la armadura de Vanity Contest, ¿verdad? Bueno, aquí hay un vistazo rápido de cómo han salido hasta ahora. Tendrán que esperar para ver más detalles, como animaciones, informaciones sobre herramientas, cómo encontrarlos, etc. Pero esperemos que se disfrute lo que están viendo hasta ahora. Sentimos que estos salieron muy bien, y son fieles a la visión de los artistas viniendo a tu camino con la 1.4.1, ¿ok? Ya sabemos que ya salió la 1.4 en PC, pero estamos ahora sí que esperando a que estos trajes de vanidad salgan para la 1.4.1, ¿ok? Entonces hay que esperar, gente. Ahora sí que para los de PC, estos también van a venir los trajes de vanidad, van a venir para, pues, consola, para Nintendo Switch, y obviamente para móvil, ¿ok? Para Android y iOS. Vamos a proseguir, gente, con lo que van a ir haciendo en PlayStation 4 y Xbox One. Y obviamente Nintendo Switch, de Paypal, se estudia. Nuevas correcciones de consola y parches de calidad de vida próximamente. Calidad de vida, no sé por qué, supongo que son bugs y demás, ¿verdad? La actuación de calidad de vida que mencionamos el mes pasado, ha pasado a los controles de calidad internos y otros pasos de aprobación. Esperamos poder enviarlo esto a Microsoft y o Sony muy pronto y presentarlo en un futuro cercano. Realmente esto es lo único que se sabe acerca de PlayStation 4 y Xbox One. Ok, no hay mucha más información, no tenemos imágenes, así que por su cuestión de consolas, este mes no hubo muchas noticias. Pero esperense al mes siguiente, en el canal posiblemente vengan cosas más interesantes para consola. Ahora vamos a ir con Nintendo Switch, que aquí sí hay un poco de información, bastante debo de decirlo. Interruptor de Nintendo, que no sé por qué al traductor se le ocurre ponerlo como interruptor de Nintendo, nunca entenderé eso. Déjame en Nintendo Switch, ¿ok? Entonces el mes pasado compartimos un puñado de correcciones de errores que vendrán para aterrar a Nintendo Switch. Junto con algunas actualizaciones de noticias sobre elementos como Split Green, etc. Bueno, para Julio tenemos algunos desarrollos recientes para compartir que sospechamos que hará que la gente esté bastante contenta. Como hemos mencionado, durante algún tiempo, una vez que la 1.3.5 se haya completado y corregido, la pantalla de vida tendrá una oportunidad de cruzar la línea de meta. Durante las últimas semanas, el equipo ha realizado un esfuerzo concertado para que la pantalla de vida funcione a nivel jugable y divertido. Algunos factores y mucho trabajo duro y creatividad entraron en esto. La versión corta es que el equipo necesitaba encontrar una forma de ejecutar en pantalla de vida que tuviera nivel de rendimiento aceptables. Los intentos iniciales aquí se centran en el nivel de zoom, que creó una versión muy jugable, pero con un nivel de zoom que realmente no se sentía mejor. Por ejemplo, no se podía ver el tercer ojo del Señor de la Luna, o sea, de Moon, ¿no? Durante la última semana, más o menos, el equipo ha tenido avances de que han permitido el nivel de zoom aumente sustancialmente sin causar una caída excesiva en los 6 FPS, vaya, en pocas palabras. Esta versión está siendo revisada internamente con el control de calidad que hablamos. Ahora sí que esperan que esta versión esté aproximadamente en tus manos. Y de que ojalá con la versión reducida que se está probando ahora, pues, llegue con mejor calidad. Enseguida nos muestra una imagen que, pues, como lo mencionan abajo, dice que lo dejaremos con este pequeño adelanto de la pantalla de vida. Supongo que la pantalla de vida es para, ahora sí lo que voy a ir haciendo, para jugar con algún amigo o algo por el estilo para que puedan jugar. Ahora sí que dos en una misma pantalla, vaya. Y mencionan que el cruce de dedos para que todo salga bien con las plumas y podemos enviarle esto pronto. Así que eso es por parte de Nintendo Switch, interruptor de Nintendo según el traductor de Google. Móvil DR Studios. Aquí venimos con lo más chido, nosotros los de DR Studios y posiblemente los de móvil, tanto para Android y iOS. Dice, hola a todos. Visto todos los últimos videos en el teaser State of the Game del mes pasado, que si no lo han visto, hace un mes subí el estado de juego de junio. Ok, así que pasen a saberlo. Fue un mini... Ahora sí que... Estado de juego. Ok, vaya. Hubo bastante, de hecho. El equipo siguió dando grandes pasos, tanto en la importancia como en las pruebas de toneladas de nuevos contenidos y características. Así como de todos los juegos y sistemas nuevos, elementos de interfaz de usuario necesarios para ejecutar todo desde la 1.3.1 hasta la 1.4.0.5. Esto, gente, hago un paréntesis, esto ya lo había mencionado anteriormente, de que todo va a ser un gran salto. De la 1.3 hasta la 1.4. No va a haber 1.3.1, ni 1.3.2, 3, 4 y 5. Eso no va a haber. El salto va a ser directo, por eso mismo gente están tardando, principalmente para que no haya bugs. Y que sea una optimización, ahora sí que es realista y que se adapte a los dispositivos que están en pleno 2020. Como continuación, aclarando, todavía tenemos mucho trabajo por delante en el ámbito de pulido, las iteraciones y las pruebas. Pero nos sentimos muy bien sobre el estado de las cosas en este momento. Dicho esto, echemos un vistazo a lo último y lo mejor, ¿de acuerdo? Recuerden que se trata de compilaciones, esto es muy importante, gente. Todo lo que van a ver en continuación son cosas prematuras, son cosas que apenas están haciendo. Y posiblemente en un futuro se vayan a cambiar, ¿ok? No son completamente oficiales, por así decirlo. Recuerden que se trata de compilaciones y desarrollo tempranas, por lo que los elementos de interfaz de usuario están sujetos a cambios. Y es muy probable que vea errores, especialmente visuales o de rendimiento. En cualquier de estas pantallas, tempranas o vidas cortos. No se preocupe, solucionaremos todos los problemas antes de que salga a Brasil que a la versión final. Y a continuación nos muestran, pues, una mini pantalla, por así decirlo. De la 1.4 supongo que en versiones de móvil no sé exactamente si en iOS o en Android. Supongo que debe ser en iOS, ya que los desarrolladores siempre terminan jugando, por supuesto que sí, en iOS. En Android casi no suelen tocar, ¿ok? Ciertamente el contenido de la 1.4 roba el programa de la mayor parte del tiempo. Pero sería negligente no tomar unos minutos para compartir cómo estamos buscando implementar el contenido de la 1.3.x. O sea, X se refiere al número que ahora sí que están por delante. Y uno de los artículos más importantes en este frente es la herramienta del cableado favorita de todos, el Grand The Sim. Aquí podemos ver una versión actual de esto, es con iconos que se pueden tocar para activar o desactivar varias funciones. Las otras características como la configuración de la regla, el brillo del cable e incluso el favor del dios de la antorcha. Que si no saben, gente, el dios de la antorcha es un enemigo que se invoca poniendo muchas antorchas en un bioma. El cual, pues, ahora sí que te va a permitir, si lo derrotas, poner antorchas de cada bioma con sus respectivos... Ahora sí que... Toda la día de eso, que vaya. Ahora sí que están disponibles en la pantalla de inventario. A continuación, que te lo muestran como mini video de parte de R-Studios, que pues son los Pylons Review. Los Pylons son aquellos de que, no sé si se han dado cuenta, que en las comunidades de Facebook siempre publican lo que son... La mecánica, el duende, el chapucero, el guía, tienen que estar en tales biomas. Bueno, los Pylons son esos, gente. Pylons, Pylons, como le quieras llamar para allá. Digamos que esos son los méritos, por así decirlo, de que el NPC está feliz en esa área. Cada NPC, si está bien en el video, tiene su propia área. De hecho, los Pylons nos permiten teletransportarnos, gente, a la área. ¿Qué querramos? Ahorita no se puede, en 1.3 no se puede. Solamente podemos usar las placas de teletransporte. Pero no podemos teletransportarnos con los Pylons, porque realmente no están aún implementados hasta el 1.4. ¿Qué tal unas 1.4 golosinas? No sé por qué tradujo eso. Muy raro. Te escuchamos decir, claro, claro. ¿Qué tal una vista propia de los Pylons en acción? Como una pizca de tormenta eléctrica, por si acaso. Sabemos que todos quieren más información sobre el tiempo. Todavía no hay un concreto o una fecha concreta, por así decirlo. Pero esperamos que puedan ver lo que están logrando un proceso real, el que se está combinando perfectamente. El momento del lanzamiento final se reducirá nuevamente a interacciones entre DR Studios y RedLogic. En el elemento de diseño de interfaz y de usuario. Y, por supuesto, hay muchos de ellos. Así como la gran cantidad de pruebas que necesitan en ambos lados. Que están muy bien de marcha. Esperamos que este pequeño lato se haya saciado por ahora. Más por venir en nuestro propio camino hacia Jornis. Gente, eso es todo por noticias. Voy a darle una última review a lo que venía haciendo al video este. Al de los Pylons. Quiero ver realmente si veo algo nuevo. Primeramente vemos los Pylons que son nuevos. Esas cosas son interacciones nuevas completamente. Realmente veo los climas. Los climas son más fuertes. Las tormentas son más fuertes. Veo una mascota. No sé si esa mascota ya estaba en la 1.3. Desconozco. ¿Qué más puedo ver a ver? Pues si realmente los Pylons, el tema del clima. ¿Qué más que más? Los biomas se ven un poco más estructurados. Siendo que la 1.3 a veces se generan un poco extraños. Y eso no se los niego. Los puedo confirmar porque me ha pasado en varios mundos que los biomas se generan realmente muy extraños. ¿Ok? Entonces gente. Eso es todo por ahora. Realmente esto es todo por el mes de julio. Espero noticias del mes de agosto. Que posiblemente el siguiente mes. Vayan a sacar un teaser más para móvil. Y esta vez con una actualización mucho mejor. Así que. Me despido gente. Soy Isul Droid. Nos vemos en la próxima. Y siempre recuerda dejar tu comentario. Porque gracias a ello seguimos creciendo en el canal. Y muchas gracias a todos. Ya somos oficialmente 10.000 personas en el canal. Y próximamente vamos a hacer 20.000 rayas. Así que gente. Sin más que decirnos a la próxima. Se cuidan. Los quiero bastante. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!